Hola, buenas tardes, vecinos de Danocio Vélez. Les quería contar que ante el caso que se ha dado en nuestra vecina localidad de Generaldeza, el primer caso de COVID-19, nosotros tenemos un vínculo estrecho con la localidad de Generaldeza porque, bueno, tenemos empleados de Aceitera Generaldeza, todos los camiones que pertenecen a Danocio Vélez, tantos camiones de estantes como los camiones de carga granel, trabajan, están vinculados a Aceitera Generaldeza, pero tenemos otro grabante que es que la persona que dio positivo del COVID-19 tiene familiares en Danocio Vélez. Está casado con una persona oriunda de Danocio Vélez y tiene vínculos estrechos con esa persona porque nos ha visitado a sus familiares, la ha visitado hace 11 días atrás. Entonces, hemos activado el protocolo, estamos trabajando, queremos llevarle tranquilidad a todos los vecinos de Danocio Vélez que estamos trabajando a full con el sistema sanitario. Hemos aislado ya a esas personas, nos hemos comunicado con las familias, con los familiares esos, planteándoles el aislamiento. Mañana vamos a tener la visita del COE de Villa María, que es a donde pertenecemos, para realizar los hisopados necesarios, los hisopados a todas las familias que han tenido vínculos estrechos con la persona que ha dado positivo y para seguir adelante y tener los resultados y saber qué es lo que está pasando en Danocio Vélez. Pero también quería decirles que esto nos lleva a una reflexión de que tenemos que, yo el otro día le dije que tenemos que extremar las medidas, que no nos bajáramos los brazos, que este es el momento cuando más debemos extremar las medidas, donde más tenemos que cuidarnos, porque vamos a tener que aprender a convivir con esto. Entonces, este es el momento crítico de extremar las medidas de seguridad, tanto el alcohol con gel, el barbijo, el agua con jabón y toda la historia que teníamos planteada, que yo le dije en un momento cuando empezamos, que estábamos todos en casa, que no había necesidad. Hoy hay que extremar esas medidas porque estamos circulando todos, porque se abrieron todos los lugares, porque se flexibilizó esto. Entonces, si circulamos todos, el virus circula. Y si circula el virus, estamos todos en un nivel de contagio muy amplio. Entonces, por favor, tengamos las medidas de seguridad. Todos los ciudadanos, tantos comerciantes como cada ciudadano, lo tenemos acá a la vuelta, lo tenemos hoy instalado acá en Dalmacia porque estamos con la posibilidad de tener hoy el COVID en Dalmacia. Mañana vamos a realizar los disopados. Con esto no los quiero alarmar, pero sí quiero poner de manifiesto que, por favor, tengamos las precauciones necesarias. Nosotros en la municipalidad estamos haciendo todo lo humanamente posible, estamos haciendo todo lo necesario. Ahora todos somos grandes y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Así que, por favor, le pedimos. Primero, tranquilidad. Segundo, estamos trabajando en todo. Estamos cuidando su salud en todo. Tenemos todas las herramientas y estamos alertas y con los ojos bien abiertos para que cuidara a Damacio Vélez. Para eso estamos, pero sin la ayuda de ustedes se nos hace muy difícil y casi imposible. Muchas gracias. Les voy a estar comunicando los resultados y cómo sigue esto.